...del día de hoy y un llamado a votar ya para lo que es la operación remata. Magistrado Juan Luis Ibarra, Berenzuela, integrante de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, el proceso electoral con toda normalidad, votantes en todas las mesas, un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que no han acudido todavía a ejercer su derecho al voto, a que acudan, un proceso muy rápido y bueno, a ejercer ese derecho. La constitución nos da esa posibilidad y debemos ejercerla, es un derecho que tenemos que ejercer y es la posibilidad de escoger a los mejores y mejores candidatas para que gobiernen las regiones en nuestro país.